Este es el octavo día de la dieta de Buscador Solidario. Hoy nos hemos ido a sacar sangre, a alisarnos otra vez. Y bueno, hemos desayunado bien fuerte, podríamos sacarnos sangre a ver si nos íbamos a desmayar. Y bueno, hoy nos hemos ido al gimnasio, pero he aprovechado para hacer nuevos contactos, como veis en la foto y en el vídeo. Estoy haciendo muchas ediciones de vídeos para seguir sumando al canal, que ya sabéis que todo esto es para ayudar a la investigación contra el cáncer infantil. Así que para eso tenéis que estar ahí suscritos. Suscribiros porque todo eso suma y poco a poco iremos avanzando. Y aquí, para todos los fans de los gordonsejos, el gordonsejo de hoy. El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Así que no os matéis tampoco a comer menos a los bestias, hay que comer bien, sano, saludable y unos pimientos, si te que tienes que comer unos pimientos rellenos, te los comes. Lo único que no comas mucho más, no mezcles comidas. Y si entre comida y comida, que hay que comer cinco veces al día, te mueres unos frutos secos saludables, pues tampoco está mal. Hoy me comí un mini taco que trajeron con un zumo y para cenar un pollo hecho a la fritura sin aceite. Y nada, mañana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!